Hecho en el Perú, 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 en el Perú, en el Perú. Mario Cabañaro le puso el nombre a Los Hijos del Sol y en una producción de Los Hijos del Sol incluí el tema La noche de tu ausencia en ritmo de salsa. Antonio Cartagena lo interpreta en el Teatro Canut en el año 91. Te enseñé todo lo bello de la vida. Fría es la noche de tu ausencia, no hay calor sin tu presencia y hoy te extrañeo mucho más. Mientras mi cigarro se consume en humo azul y calla mi vida, ¿por qué la callaste tú? ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste? Mientras mi amor crucificaste con todo el orgullo mi dolor y sin una palabra, sin una despedida, ya está en mi camino para seguir tu vida. Y de la noche triste en que te fuiste, no recuerden mi amargura, sin la lluvia o mi llanto, me regaló en tu figura. No sé que te marchaste y desde entonces desinfierno. El recuerdo es un calvario, que en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor El recuerdo es un calvario, que en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor Fría es la noche de tu ausencia Fría es la noche de tu ausencia, no hay calor sin tu presencia y hoy te extraño mucho más Mientras mi cigarro se consume como azul y calla mi vida ¿Por qué la callaste tú? ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste? Mi amor, crucifigaste en montón, tuve mi dolor Y sin una palabra, sin una despedida Echaste mi camino para seguir tu vida De la noche triste que te fuiste, no recuerdes mi amargura Si la lluvia o mi llanto, me enraba tu felicidad Solo sé que te marchaste y desde entonces este invierno El recuerdo es un calvario, que en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor El recuerdo es un calvario, que en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor ¡Ajá! 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 Echá! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Ve a ti, Ote! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz la cruz de tu partida! ¡Ajá! 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 Que me salen del corazón Dame, dame una moneda Quédate con ella Que yo me quedo con los hijos del sol Si que suena sabor Sabor, 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 sabor Ay, pero como gozo Como canto yo Ya estoy rompiendo con amor Va muriéndose mi vida Va muriéndose mi vida Sin tu amor En la cruz de tu partida Se va muriendo